Para descargar el recibo de pago del curso, entramos al sitio web de la Universidad del Quindío. Allí damos clic en pago de derechos pecuniarios. Entramos al asistente. En selección del nivel educativo, damos clic en educación continuada y en metodología damos clic en presencial. Hacemos clic en recibo de pago y debemos diligenciar entonces una información. Aquí en programa escogemos vicerrectoría académica. Aquí diligenciamos los datos del nombre, los apellidos. En código de estudiante ponemos número de cédula. Lo repetimos aquí y de donde es la cédula. Con el scroll del mouse desplegamos el listado de cursos y seleccionamos matrícula, curso, uso de herramienta de web 2.0. Damos clic aquí. En la parte inferior damos clic en generar recibo. Aparece esta ventana emergente, damos clic en aceptar y tenemos listo el recibo para imprimir.